Y no tengo pensada, hundirme a catirar Y no tengo planeada, morirme desangrada Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Intentar, que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensada, hundirme a catirar Y no tengo planeada, morirme desangrada Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos Como caminando por un piso resbaloso Sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso Entender todo es un poco soberbio Querer explicar todo es un poco por nervio Por eso hablo hasta por los codos Y me pongo ebreo y ya no sé si jodo Me lo tomo en serio y desconfío El miedo a dar un salto y encontrar a vacío Ansio que esto que siento no sea mío Porque de pronto se siente tan frío Parece que saber hacerse bien es todo un desafío Que rabia me da el amor Voy a arrancármelo Que rabia me da el amor voy a quedármelo Prefiero lo tortoso del ritual Que lo decoroso de estar siempre igual Habrá motivo para estar mal No debo ser yo pero sintiendo el final No es eterno el carnaval Si es etéreo lo carnal Encontraremos algún otro canal Para juntar el plexo de fondo un saxo y queremos sexo Ahora recuerdo la primera vez que te reíste Y las ganas que me dieron de que si me ocurre un chiste Como van a convencerme de que la magia no existe Y no tengo pensado Hundirme acá a tirar Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, oh, oh No me pidas que no vuelva a intentar Hundirme acá a tirar Y no tengo planeado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, oh, oh No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Hundirme acá a tirar Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, oh, oh No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos Como caminando por un piso resbaloso Sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso Entender todo es un poco soberbio Querer explicar todo es un poco por nervio Por eso hablo hasta por los codos Si me pongo ebre Y ya no se si jodo Me lo tomo en serio y desconfío El miedo a dar un salto y encontrar a vacío Ansio que esto que siento no sea mío Porque de pronto se siente tan frío Parece que saber hacerse bien es todo un desafío Que rabia me da el amor Voy a arrancármelo Que rabia me da el amor Voy a quedármelo Prefiero lo tortoso del ritual Que lo decoroso de estar siempre igual Habrá motivo para estar mal Lo debo ser yo Pues sintiendo el final No es eterno el carnaval Si es etéreo lo carnal Encontraremos algún otro canal Para juntar el plexo De fondo un saxo y queremos sexo Ahora recuerdo La primera vez que te reíste Y la gana Y no tengo pensado Hundirme acá a tirar Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, oh, oh No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Hundirme acá a tirar Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, oh, oh No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos Como caminando por un piso rivaloso Sabiendo que un paso, un falso Nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso De la espuma bailando Mi corazón rabioso Entender todo es un poco soberbio Querer explicar todo es un poco por nervio Por eso hablo hasta por los codos Y me pongo ebro y ya no se si jodo Me lo tomo en serio y desconfío Y me va a dar un salto Y encontrar a vacío Ansio que esto que siento no sea Y no tengo pensado Hundirme acá a tirar Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, oh, oh No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Hundirme acá a tirar Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, oh, oh No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos Como caminando por un piso resbaloso Sabiendo que un paso es falso Nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso De la espuma bailando Mi corazón rabioso Entender todo es un poco soberbio Querer explicar todo es un poco por nervio Por eso hablo hasta por los codos Trat Todos Todos Gracias.